Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dark Souls 2, Scholars of the First Sin. Bien, en el capítulo anterior derrotamos al Caballero del Espejo y ahora mismo estamos en el Santuario de Amanna, en esta nueva zona. Y bien, aquí fuera de cámara, aquí equipo, he conseguido estas tres armaduras. He conseguido la armadura, los guantes y los zapatos de Yehwejin, que esta es una de las mejores armaduras ligeras de todo el juego, por no decir prácticamente la mejor. Luego al final del capítulo, antes de irnos a Mahula, os enseñaré dónde conseguirla. Pero primero de todo vamos aquí al Santuario de Amanna. Vamos aquí. No sé por dónde se va. Ah, vale, por ahí. Vale, vamos a abrir la primera puerta. Esta puerta de aquí. A ver qué hay. Uy, un cadáver. Vale. Vale, ahora tiramos el cadáver y ya. Y ya lo que tenga lo conseguiremos más adelante. Puesto en hongo. Vale, bien. A ver este cofre. Eh, hierba de la tercera marchita. Incienso del escéptico. Y, vale, pues no hay nada más por aquí. Vamos a volver y vamos a seguir bajando las escaleras. Vale. Pues está abajo del, abajo del todo. Mira, un cadáver con un, con algo. Eh, gran alma del soldado anónimo. No hay nada más por aquí. Ahora bien, antigua gema de vida radiante. Sí, por aquí había un objeto... Vale, mariposa de llamas y titanita centelleante... ¡Eh! ¡Hostia! Bueno, volvemos a estar aquí. Bueno, vamos a volver aquí al... A meterle a este... A este sacerdote. Venga, va. Toma ya. Jódete. Y hay otro enemigo por aquí. El lagarto este. Al hombre lagarto. El lagarto mutante del espacio exterior. Vamos a cargarnoslo. Uy, pensaba que era un enemigo. Vale. Vale, recuperación. Bueno, recuperamos aquí nuestras almas. Bueno, vamos a mantenernos aquí en tierra firme. Lo malo es que con la tontería no sé... ...qué zonas son las que están en tierra firme y cuáles son las que no. Cuando cantamos, los pequeños danse... Los pequeños dan... ...y cuáles son las que están en tierra firme y oscuro. Esto es lo que nos habíamos enseñado. Bueno, ese... Ese hombre lagarto me ha pillado aquí de sorpresa. Coño, coño. Vale, que me meten aquí la maldición. Vale, por un lado de esto... ...de esto había un... ...de que haber un cofre... ¡Uy! ¿Dónde vas tú? ¡Hitio loco! Puto lagarto. Piedra suave y sedosa. Mira. ¿Podrá entrar por aquí? Ah, vale. Vale, abrir. Abrir el cofre. Recoger objeto. Tres aguas carmesis. Y... Ahí, vale. Veo por al fondo... Veo al fondo... Tres... Tres sacerdotes. Y a la derecha, dos... ...lagartos. Dos hombres lagarto. Ah, no, pues hay tres. Juan de bien. Tres. Vale, bien. Vale, bien. ¡Toma ya! Vale Otro que lo reventamos Ahí al fondo hay un tesoro Lo que pasa es que Está muy lejos y tengo Tengo miedo que sea una trampa o algo Mish, bueno, gozo Vale, eh, cago en la Bueno, cago Trasgo de estos Me he pesado, que hay leche Bueno, menos Me he cargado uno, menos mal Vale, Dios Recoger objeto Una titanita centelleante Bueno, bueno, menos mal Vale, arma del no muerto perdido y tres antorchas Aquí Gran alma del caballero Y esta Alma del no muerto perdido Incienso del escéptico Es que, bueno, es que Está ahí al fondo Bueno, voy a matar a este A este lagarto mutante Otra por aquí Toma esta Toma, vale Para tu puta casa Luego ya Fuera de cámara Cuando tenga más tiempo Ya Ya compraré más Más flechas Para utilizarlas con el arco Por aquí Por aquí no Vale Vale, por aquí no hay nada Vale, perfecto Hola, muere Coño, ¿Están todos aquí? Vale Eh, suero Suero sangrante Toma ya Vale Vale Vale, abrir El cofre este De aquí A ver que tenemos Una titanita centelleante Y piedra suave y sedosa Bueno, tres piedras Suaves y sedosas Eh A ver No, no hay nada No hay ningún paso oculto Vale Vamos por esta zona Es por la que hemos entrado Y ahora tenemos que cruzar Esta puerta de niebla Jefe delante Por tanto Debilidad Hacer picadillo Como que jefe delante Bueno, a ver Como que jefe delante Ni jefe delante Ni niño muerto Que aquí no hay Que aquí no hay jefe Leer mensaje Hurra por alivio Sí, menos mal Ah, vale Hombre Buen tía Oivo Que los cabrones Te tiran magia Coño, encima Lo hacen aquí A una buena distancia Los muy Los muy cobardes Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Ya guarda distancia Ya no eres tan bueno ¿No? Uy, tenía otro ahí Cubriendo ¡Nish! Hito desgraciado Me ha tirado aquí un rayo Quiero mirar por aquí Por estas ruinas A ver si a lo mejor hay algo Aparte de un lagarto mutante Mira, hay una hoguera Bueno, vale, bien Vale, tenemos aquí la hoguera No, no Todavía no voy a encenderla Porque luego van a Reaparecer los enemigos Quiero primero de todo Cargarme a los enemigos Y luego mirar un poquito Ahí al fondo Para ver que hay Y luego volvemos Eh, eh, cago en Vale, menos mal Para recoger objeto Efigio humana Bueno, los hombres lagarto Me parece que nos daban Efigios humanas Y los caballeros que hemos encontrado Que son los archidragones Nos dan titanitas centalliantes Que nos sirven para mejorar los objetos Ah, vale Vale, esta zona es segura A ver, si hay árboles Es que la zona es segura Porque Están clavados en un sitio Bueno, por aquí hay más Más enemigos No sé si podréis irme por aquí Bueno, por aquí hay más Bueno, por ahí la zona continua Pero bueno Pero bueno, vamos a Bueno, me hace ilusión Cargarme aquí a este enemigo Ala, toma Porque dejas de hacer el imbécil Con tus magias Y tus chorradas Ala, sí Ahora sí Vamos aquí a A volver Joder, vaya puntería que tienen Coño, que pasa Me han lanzado el hechizo Desde la otra punta del escenario No tiene ningún sentido Vamos a decirlo claro Vale, vamos aquí Uy Hostia, había un lagarto Hostia, había un lagarto de estos Uy, quítate Quítate ya de medio hombre Pesado Y vale, bien Ya hemos llegado aquí A la zona esta de la hoguera Oh, no Vale, no hay nada más por aquí Simplemente por asegurarme A ver que no me había dejado algo Encendemos esta hoguera Que nos servirá de checkpoint Hoguera encendida Descansamos en la hoguera Y bien Y como ya os he dicho Al principio del capítulo Antes de irnos a Mahula Voy a enseñaros Cómo conseguir la armadura De Jekwejin Que es la armadura Más potente de todo el juego Bueno, la armadura ligera Una de las mejores armaduras De todo el juego Por no decir Ya directamente la mejor Y vale Vamos aquí Al castillo de Drangleic Y tenemos que irnos A esta zona de aquí Castillo de Drangleic Central Bueno, la armadura No está en el No está en el castillo de Drangleic Está en el paso del rey Pero esta zona Es la zona que nos queda Justamente al lado Bien, estamos aquí en el castillo de Drangleic En la zona central Y tenemos que irnos aquí Al castillo A la zona del paso del rey A ver A ver que pasa por aquí el personaje Vale Aquí El En esta zona El paso del rey Si veis la niebla ahí Es porque he utilizado La El asco de adversidad Que luego os explico En qué consiste Pues bien La armadura de Yeeweyin La tienen Estos enemigos Estas armaduras Que resucitan aquí Aquí tenemos una Aquí bueno Aquí había una Aquí había otra Pues estas armaduras de aquí Que resucitan Al matarlos Pues nos pueden dar Esta armadura La armadura de Yeeweyin Como ya hemos matado Muchas Ya no nos aparecen Bien Una cosa que tiene aquí Dark Souls Respecto al primero Es que si matas A los enemigos Muchas veces En una zona Al final Dejan de aparecer Es decir Que esto De estar aquí Farmeando Ya no No se puede hacer Ahora por ejemplo Estamos luchando Contra estos enemigos Y conseguimos El Yo que sé Los guantes Y el Y los zapatos Y resulta que Queremos conseguir La armadura Pero Los enemigos No nos aparecen En ese momento ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Pues Tenemos que ir aquí Y darle aquí A quemar Y quemar Este objeto Que es El Ascua de Adversidad Lanzala a una hoguera Para fortalecer A los enemigos cercanos Una vez La Ascua de Adversidad Sea devorada Por las llamas Sus efectos No se podrán invertir Prepárate Antes de usar Esta peligrosa Ascua El fuego Está conectado Con la maldición A medida que las llamas Se hacen más fuertes Se fortalece También la maldición Bien Esta 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 Ascua de Adversidad Lo que hace es Aumentar la fuerza De los enemigos A nivel de Nueva partida Plus Lo que os había dicho Ahora resulta que Solo conseguís Los guantes Y los zapatos De Yeweyin Y queréis volver A buscar la armadura Y resulta que no Que no está Que no la encontréis En ningún sitio Pues tenemos que ir aquí Usar el Ascua de Adversidad Y luego volvemos Y volverán a aparecer Los enemigos Y entonces luchando Seguramente Conseguiréis La armadura De Yeweyin Pues bien Ya tenemos aquí La Ya os he explicado Cómo conseguir Este set Para conseguir La que es Casi casi La mejor armadura Ligera De todo el juego Y Ahora sí que sí Vamos a ir a Majula Y vamos a hablar Con Heraldo de Esmeralda Para que nos suba de nivel Utilizar las armas Que tenemos Si podemos Aumentar Nuestra armadura También lo haremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Estamos aquí en Majula Bueno Había conseguido Bastantes almas De caballeros A ver Inventario A ver Que se cargue esto Ahora sí Vale Perfecto Almas del no muerto perdido Vamos a usar las dos Cuatrocientas almas Cuatrocientas almas Pues es poco A ver Soldado enormio A ver Mil Bueno Cuatro mil almas Y tres mil más Bueno Hemos conseguido aquí Unas diez mil Nueve Unas nueve mil almas No sé si podré Subir de nivel No No puedo subir de nivel Bueno No nos llega Bueno Bueno Igualmente Vamos aquí al Al herrero Que nos mejore La armadura De yewajin A ver Reparar arma No A ver Aquí Esta es Armadura de yewajin Bueno La armadura de yewajin Se puede mejorar Con las Titanitas Centelleantes Vale Usamos Dos mil Doscientas Noventa almas Los zapatos No Eso no se puede Mejor No Bueno Bueno Necesitamos Uno Guantes Ya llegó Allí Más uno No sé Si mejorar El zapato Los Los guantes Bueno Voy a mejorar Los guantes Vale Comprar objeto No sé Si este Este hombre Tiene flechas La flecha de madera Es la más La más floja De todas Bueno Por lo menos La cosa de las flechas De madera Que por lo menos Te permite Son baratas Y te permite Tener aquí Un potrollón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Como son baratas Y tampoco voy a utilizar Las flechas Muchos Simplemente para Para hacer daño A enemigos A distancia Y luego Cuando ya se acerquen Ya Ya tiraremos A katana O hacha Y vamos a meterle Unas 250 flechas Y con esto ya iremos Más que sobrados Y salir 得 Y con esto ya lo tendríamos Gracias Quiero Gracias ¡Suscríbete al canal! En el próximo capítulo volveremos por aquí, al santuario de Amana, a la zona de las ruinas y continuaremos avanzando y explorando qué es lo que tiene esta zona. A ver qué tesoros y objetos y trampas y monstruos y cosas raras nos encontramos por ahí. Bueno, eso ya lo veremos en el próximo episodio. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!